En la vida los medios son tan importantes como los fines, por eso es inaceptable emplear medios ilegítimos aunque los fines sean nobles, urgentes y atendibles. Es exactamente lo que sucede con la causa de los camioneros y su básica demanda de poder transitar libremente a lo largo del territorio nacional sin arriesgar sus vidas o los bienes que transportan. Es cierto, el Estado ha fallado en su deber primordial de proveer seguridad y justicia. Sin embargo, no conseguiremos el restablecimiento del imperio de la ley si seguimos cometiendo ilegalidades. Como bien dijo Marco Tulio Cicerón, si queremos ser libres tenemos que ser esclavos de la ley. Por esta razón más relevante que el actuar del gremio del transporte es lo que hará el gobierno. ¿Y qué debe hacer? Simplemente lo que debió haber hecho ayer, lo que tiene que hacer hoy y lo que tendrá que hacer mañana, aplicar la ley y con esto garantizar al mismo tiempo la seguridad en los caminos y la no interrupción de la cadena de abastecimiento. No podemos seguir condicionando la aplicación de la ley de acuerdo con nuestras simpatías políticas. No podemos caer en la misma inconsecuencia, por ejemplo, del diputado Boric, quien ahora con justa razón está en contra de las amenazas pero que hasta hace muy poco tiempo atrás justificó, validó y hasta festinó con la violencia política. La ciudadanía debe exigir a toda la clase política mínimos de coherencia por el bien de nuestra democracia. Y nuestro compromiso democrático depende en buena parte de nuestra capacidad de solucionar las controversias a través de las instituciones, por la vía legal, dejando de lado esta actual tendencia de ceder ante las amenazas de cualquier grupo de interés. Es hora de que el gobierno de Chile no solo se limite a condenar enérgicamente las injusticias que sufren los camioneros. Es hora de ejercer todas las facultades legales para impedir que otra amenaza siga consolidando la idea de que en nuestro país todo se puede conseguir por medio de la violencia, conclusión que están sacando incluso lamentablemente las mismas víctimas de la violencia política, los camioneros y los agricultores del sur de Chile.